Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y con mucha frecuencia escucho decir lo siguiente o me llegan los siguientes comentarios Angelo, yo quiero aprender a invertir, yo quiero aprender a hacer algo diferente con mi vida yo quiero avanzar financieramente rápido en la vida sin embargo no tengo suficiente dinero para obtener una educación financiera de calidad y específicamente no tengo el dinero suficiente para acceder a cualquiera de tus seminarios o a cualquiera de tus productos o servicios y yo siempre pienso en lo siguiente, increíble, esta persona no tiene 100 euros, 50 euros, 200 euros, etc. para educarse financieramente y a mí me costó 300 mil dólares educarme financieramente y recuerden que yo no nací en cuna de oro ni en cama de plata yo tuve que buscarme la vida, yo tenía un objetivo, el primero de ellos, ser corredor de bolsa y lo cumplí después de alcanzar este objetivo, me propuse educarme financieramente para llegar a ser libre financieramente la libertad financiera es producto de la educación financiera y todos deberíamos hacer la siguiente reflexión cuando nosotros vamos a la universidad debemos tener claro que nos estamos educando para trabajar y para educarnos, para trabajar, estamos dispuestos muchas veces a pagar cientos o incluso miles de dólares para aprender a trabajar para aprender a trabajar para el sistema de otro para aprender a cumplir horarios o para aprender a recibir órdenes estamos dispuestos a pagar miles de dólares para aprender eso y sin embargo nos cuesta en muchas ocasiones nos es difícil aceptar pagar algunos dólares o algunos euros para educarnos financieramente la educación financiera nos enseña, nos muestra el camino nos ayuda a encontrar la fórmula creativa para prosperar la educación financiera es un tipo de educación que nos dice cómo alcanzar la prosperidad financiera es decir que es una educación para generar riqueza en cambio la educación tradicional es un tipo de educación para aprender a trabajar y esto es muy diferente los ricos tienen ingresos diferentes los pobres tienen ingresos diferentes pero los ingresos en el caso de los ricos y en el caso de los pobres no son determinados por el sitio donde nacieron no son determinados por la cantidad de bienes materiales que tienen no es determinado por la cantidad de dinero que tienen en los bolsillos o en los bancos la diferencia entre los ricos y los pobres es por el tipo de pensamiento los ricos piensan diferente y los pobres piensan diferente y como piensan diferente obtienen ingresos diferentes pero el tipo de pensamiento que tiene una persona rica que tiene una persona próspera que tiene una persona que es libre financieramente una persona que tiene el control de su vida ese tipo de pensamiento es producto de la educación financiera y esta educación financiera puede ser que la aprendieron en la familia o puede ser que nacieron con ella y lo tienen en su ADN o puede ser como ocurre en la mayoría de las ocasiones que lo tuvieron que aprender por cuenta propia y que les costó dinero aprenderlo por cuenta propia el 95% de los seres humanos nacen en familias que son pobres y como nacen en familias que son pobres los hábitos y el tipo de pensamiento que adquieren que obtienen desde que son pequeños hasta que crecen es un tipo de pensamiento coherente con el de familias que son pobres edúcate, consigue un buen trabajo, busca la estabilidad y búscate la pensión búscate la estabilidad busca un trabajo y obtiene una pensión ese es el tipo de pensamiento de una típica familia pobre o incluso de una típica familia de clase media como ese es el tipo de educación que hemos recibido desde pequeños y además en el colegio no tenemos la posibilidad de obtener un tipo de educación que nos prepare para la prosperidad o que nos prepare para la riqueza porque la educación tradicional y los profesores no tienen los resultados y la educación tradicional no tiene el objetivo de que seamos prósperos sino de que podamos ser fácilmente incluidos en una fábrica o en un sistema productivo o en el sistema de otro como el objetivo de la educación tradicional no es la prosperidad, no es la riqueza y como los profesores de quienes obtenemos esa educación ellos mismos generalmente no son personas prósperas no son personas ricas no son personas que tienen su propia empresa como este tipo de educación tampoco nos ayuda a lograr el objetivo de la educación financiera la educación que realmente necesitamos la educación que requerimos para aprender a beneficiarnos de la economía para entender cómo funciona la economía para aprender a hacer negocios a asumir riesgos a tomar decisiones la educación que necesitamos o que requerimos para tomar el control de nuestras finanzas y el control de nuestra vida ese tipo de educación la tendremos que obtener por fuera de nuestra casa por fuera del colegio y por fuera de la universidad es un tipo de educación que la tendremos que obtener por fuera de lo tradicional y seguramente que tendremos que pagar por esa educación cuando comencé a grabar este video dije lo siguiente es increíble que las personas no estén dispuestas a pagar algunos cientos de euros por su educación financiera porque a mí me tocó pagar más de 300 mil dólares por mi educación financiera y digo que me tocó pagar casi 300 mil dólares porque esa fue básicamente la cantidad que tuve que perder antes de lograr la consistencia esa fue la cantidad que tuve que perder mientras hacía ensayo y error mientras lograba tomarle el pulso al mercado mientras lograba entender cómo funcionaban los mercados mientras lograba comprender cuáles eran las variables importantes las variables críticas que yo tenía que tomar en cuenta al momento de tomar decisiones tuve que aprender muchas cosas antes de lograr la consistencia tuve que vivir un proceso un proceso que en su mayor parte fue doloroso un proceso que en su mayor parte estuvo plagado de fracasos y estuvo plagado de errores y esos errores en términos de trading y en términos de inversiones únicamente se pueden pagar con dinero únicamente se pueden pagar con nuestro patrimonio cuando nosotros no recibimos educación financiera sobre todo la educación financiera correcta producto de la experiencia producto de los resultados cuando nosotros no recibimos educación financiera o cuando recibimos educación financiera incorrecta de las personas incorrectas en ese momento estamos poniendo en riesgo nuestra prosperidad financiera porque siempre pongo el siguiente ejemplo nosotros debemos entender los mercados financieros como un jet como un avión un avión o un vehículo económico a través del cual nosotros queremos alcanzar nuestras metas financieras ¿por qué queremos subirnos en un avión? porque queremos avanzar financieramente rápido es una decisión si nosotros queremos lograr nuestras metas subidos en un avión subidos en un coche o subidos en una bicicleta o directamente queremos alcanzar nuestras metas financieras a pie y sin zapatos la mayoría de la gente es pobre porque intenta avanzar financieramente subido en una bicicleta y es muy probable que logren sus metas el tema es ¿cuánto te vas a demorar en lograr esas metas? seguramente la lograrán cuando sean viejos cuando ya no tengan la misma disponibilidad la misma energía y la misma salud que tendrían ahora mismo para disfrutar la vida si lo lograran ahora o muy pronto el vehículo económico que nosotros conducimos para alcanzar nuestras metas determina la velocidad con la cual logramos esas metas pero si nosotros queremos subirnos en un avión si nosotros queremos aprender a utilizar un vehículo económico diferente para lograr nuestras metas no podremos pretender pilotar un avión sin antes aprender a volar un avión primero deberíamos recibir el curso de piloto primero deberíamos reunir las horas de vuelo primero deberíamos reunir la experiencia necesaria para pilotar un avión y piénsalo de la siguiente forma supón que quieres ser un piloto que quieres aprender a volar un avión a ti no te van a dar la responsabilidad de pilotar un Airbus A320 lleno de gente sin experiencia sin reunir las horas de vuelo necesarias sin reunir las horas de simulador necesarias sin reunir la experiencia necesaria sin reunir los requisitos que se requieren para darte ese tipo de responsabilidad y en términos de inversiones y en términos de trading tener un avión real lleno de gente es igual a arriesgar nuestro dinero que nos costó tanto trabajo conseguir es igual a arriesgar todo ese dinero invirtiéndolo sin las calificaciones necesarias invirtiéndolo sin la educación correcta invirtiéndolo sin tener la más mínima idea de lo que estamos haciendo si tú llegases a pilotar un avión real lleno de gente sin hacer el curso sin reunir las horas de vuelo y sin reunir los requisitos necesarios seguramente estrellarás el avión te morirás tú y matarás a mucha gente y eso es lo que le ocurre al 95% de los inversionistas se atreven a arriesgar el dinero que les ha costado trabajo reunir que les ha costado tiempo ahorrar que les ha costado sacrificio tiempo de su vida acumular se atreven a arriesgar ese dinero sin gastar tiempo y dinero en su educación sin invertir tiempo y dinero en su educación financiera la educación financiera no evitará que pierdas dinero pero la educación financiera sí que te mostrará el camino que tienes que recorrer para avanzar financieramente rápido la educación financiera probablemente te evitará perder grandes cantidades de dinero seguramente te evitará obtener pérdidas catastróficas en los mercados seguramente te evitará estrellar el avión en el primer intento y ese es uno de los objetivos que yo siempre tengo con mis alumnos yo siempre les cuento de qué manera perdí dinero cuál fue mi fórmula para el fracaso al principio cuáles fueron los errores que yo personalmente cometí y que me costó dinero, esfuerzo, lágrimas y sangre recuperar siempre les digo cómo perder dinero y cómo ganar dinero cuando nosotros nos educamos financieramente en el fondo si estamos recibiendo la educación financiera correcta de la persona correcta en el fondo nos estamos subiendo en los hombros de esa persona eso qué quiere decir que no cometeremos seguramente los mismos errores de esa persona y como nos estamos subiendo en los hombros de esa persona seguramente obtendremos mejores resultados que esa persona ten en cuenta eso cuando yo comencé en bolsa a partir de cero y a partir de allí viví un proceso que implicó crecer la mente que implicó crecer el patrimonio que implicó crecer como persona yo partí de cero y comencé un proceso un proceso que me tiene en el momento actual si tú te paras en los hombros de un ser humano que ha vivido ese proceso partiendo de cero y que ahora tiene unos determinados resultados en tu caso ya no partirás de cero en tu caso obtendrás te transferirán la experiencia de esa persona como obtendrás, como adquirirás esa transferencia de conocimientos y de experiencia ya no partirás de cero partirás desde una situación mucho más cómoda partirás con una mejor perspectiva partirás con una mente mejor preparada para la riqueza partirás teniendo tus metas mucho más claras partirás teniendo el camino que tienes que recorrer mucho más claro en tu mente tendrás la fórmula creativa para la prosperidad la educación financiera tiene un precio pero las cosas buenas de la vida tienen un precio que nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio del éxito es inevitable a menos que no queramos tener éxito muy bien esto es todo lo que les quería comentar recuerden seguirnos a través de nuestro canal de inversiones y finanzas en youtube llamado Experium Markets y también a través de las redes sociales como facebook.experium.es o como twitter seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima ¡Gracias!